Anuncian costos del nuevo plan de Disney Plus en México, Google cita como confiables a sitios parodias y el costo que trae al usar inteligencia artificial. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 25 de mayo de 2024. Disney anunció costos y fecha de unificación de sus plataformas en donde se incluirán Star Plus, ESPN y la misma Disney Plus. Sus nuevos planes entrarán en vigor a partir del 26 de junio y el plan estándar costará $219 pesos al mes o $1,839 pesos al año, incluyendo el catálogo de Disney y Star Plus sin anuncios, así como los canales lineales de ESPN y ESPN3 con anuncios y un tope de resolución HD, además de tener reproducción simultánea hasta en dos dispositivos. Por su parte, el plan premium costará $299 pesos al mes o $2,509 pesos al año y tendrá todo su contenido sin anuncios, además de que contará con video en 4K y HDR en contenido seleccionado y reproducción simultánea hasta en 4 dispositivos al mismo tiempo. Todavía se esperan más detalles con relación a sus planes con anuncios. Los resúmenes generados por IA sobre resultados de búsquedas fueron una de las nuevas características presentadas en Google I.O. la semana pasada. Sin embargo, algunos de los resúmenes mostraban resultados inexactos o incluso dañinos para la salud. Varios usuarios han compartido ejemplos en donde los resultados citan fuentes de dudosa reputación, como bromas en Reddit o artículos de The Onion, los cuales fueron escritos como una parodia. Ojo porque un portavoz de Google comentó a The Verse que dichos errores solo se mostraban en consultas poco comunes y no representan la experiencia de la mayoría de los usuarios. En noticias poco agradables, el perro Kabosu, mejor conocido como Dosh, que es la imagen del meme moneda y de los memes, falleció después de 14 años. Su humana, Atsuko Sato, dijo que Kabosu falleció silenciosamente en su sueño mientras era acariciada. Descansa en paz, Kabosu, ya podrás corretear al lado de Chems. La oficina del Comisionado de Información del Reino Unido está realizando consultas con Microsoft relacionadas a la función de recuperación o de Recall dentro de las PCs Copilot Plus. La oficina quiere entender cómo se protegerá la privacidad de los usuarios, ya que la función de Recall puede registrar toda actividad y al implementar Copilot puede responder preguntas sobre dicha actividad. Microsoft ha dicho que los datos de Recall se almacenan localmente y no se comparten en la nube. Los mismos están encriptados y solo se pueden consultar por el perfil que generó los datos en el mismo equipo. Pasamos a la noticia más importante del día y es que OpenAI anunció que eliminará la voz de Sky de su gran modelo de lenguaje ChatGPT debido a las quejas sobre sus similitudes con la voz del personaje de Samantha, interpretado por Scarlett Johansson en la película Hair. En un comunicado, la compañía dijo que creemos que las voces de lasías no deben de imitar verdaderamente la voz distintiva de una celebridad. Y es que la voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional distinta usando su propia voz. OpenAI dice que los cinco perfiles de voz que se pueden usar en ChatGPT fueron seleccionados de entre más de 400 versiones con distintos actores no identificados para proteger su privacidad. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me echas la mano con unos pesitos directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. Por cierto, agradecimientos especiales a Arturo y a Matthew J. Stevens, mejor conocido como el gadget virtuoso, por apoyarme con sus suscripciones. Si tu producto tecnológico no está utilizando inteligencia artificial seguro es que estás haciendo algo mal, ya que este es el término de moda, de novedad y el cual debería de estar en todo producto que busque la atención de más usuarios. Desafortunadamente esta categoría engloba cosas tan diversas como los populares grandes modelos de lenguaje como el mismo ChatGPT o Google Gemini y hasta incluso programas que hacen aplicaciones y uso de estadísticas un poquito más básicas. Machine Learning, por ejemplo, que eso es el término que más bien deberíamos estar utilizando, pues también entra dentro de todo esto, la gran categoría que tenemos. Y es que el nuevo Golden Boy de estas categorías que es OpenAI, que recordemos que tiene el apoyo al menos en créditos de uso por parte de Microsoft, pues son los nuevos líderes dentro del terreno tecnológico y están abanderando todo este progreso gracias a su manejo de tecnología. Y lo curioso es que su reputación se vio manchada poco a poco por distintas decisiones por parte de los directivos. Muchos se estaban preguntando, no sé si se acuerdan, hace algunos meses que reportábamos la salida de Sam Adman, precisamente porque fue despedido de OpenAI y cuáles habían sido las razones. Algunos especulaban que era porque se había avanzado tan cañón en el manejo de tecnologías que ahora ya teníamos el próximo Skynet a través de una inteligencia artificial general. Y otros, pues estaban especulando, bueno, no especulando, más bien leyendo al pie de la letra lo que ocurría precisamente con el comunicado por parte de OpenAI, en el cual decían que Sam Adman no había sido completamente sincero con sus manejos con el resto de la mesa directiva. Y curiosamente, tuvimos un escándalo hace poco, esta semana, y que tiene que ver con el uso no autorizado de la voz de Scarlett Johansson para una de las cinco voces incluidas dentro del ChatGPT4. Y ojo porque Scarlett Johansson tiene un abogado que es tan fregón que fue capaz de sacarles decenas de millones de dólares al mismo Disney. Entonces, si tienes un abogado o un equipo de abogados que es capaz de ponerse el tuco por tuco en los abogados de Disney, ojo, por ahí no. Entonces, pues por eso es por lo cual de volada eliminaron la voz, dijeron que ya no se va a estar utilizando Sky. Y es que ha habido unos manejos un tanto desafortunados en esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, al revisar las voces y compararlas, recuerden que esto lo van a poder encontrar ustedes en las notas del episodio, tenemos The Washington Post, hizo una revisión muy interesante y tiene un comparativo lado a lado, en el cual si escuchamos la voz de Sky y la comparamos con la de Scarlett Johansson, uno puede decir, efectivamente, son voces coquetonas, agradables para el oído, y además, entre otras cosas, son voces femeninas. Sí, podrían tener cierto tipo como que de tono, pero honestamente al revisarlas no es como que tú digas son peras y son peras o que hicieron una copia descarada. El problema viene que precisamente Sam Allman, antes de que se tuviera esta presentación, hizo un post en X, hizo un tweet en esta nueva plataforma que ya no se llama Twitter, en donde relacionaba la IA de Sam porque él decía, básicamente, tuiteó Hair y era como una referencia directa como para decir, miren, vamos a presentarles nuestra versión de Hair. Este fue un comentario muy desafortunado, a pesar de las buenas intenciones que tenía Sam Allman, donde él quería que se relacionara de mejor manera la inteligencia artificial con los seres humanos y, de hecho, él quería la ayuda de Scarlett Johansson. Dentro de esta misma investigación, y ojo porque también les voy a recomendar que esta semana nuestros amigos en el programa hermano de Daily Tech News Show, se hizo una revisión muy interesante. Estuvo Andrew Main, que él trabajó un tiempo precisamente en OpenAI y él habla, basado en su experiencia, precisamente de que el desarrollo de este modelo, de los modelos de voces, pues ya tiene bastante tiempo. O sea, antes de que se hiciera el supuesto acercamiento, bueno, no el supuesto, el declarado acercamiento entre Sam Allman para Scarlett Johansson para utilizar su voz en uno de estos modelos, ya se habían trabajado y se había trabajado concretamente incluso con el modelo de Sky. OpenAI dice que se utilizaron más de 400 modelos y solo son cinco los que fueron liberados y solo uno tiene cierto parecido con el tono femenino y agradable de la voz de Scarlett Johansson. Y lo curioso que viene acá es que, si bien ahorita se está descartando el uso de ese modelo para evitar más problemas de relaciones públicas, el timing es muy malo. Nuevamente, tenemos el caso en el cual el CEO hace una referencia directa a un personaje ficticio, que nuevamente parece que siguen sin ver las obras completas o sin leer completamente bien las obras a las cuales quieren llegar, especialmente si hay futuros distópicos o cosas así. Hacen la referencia y después se revela esto, precisamente el público hace distintas relaciones, pero dichas relaciones no estaban tan ahí, tan exactas. Nuevamente les recomiendo que chequen el compartido del Washington Post o incluso pueden encontrar otros compartidos en video para que vean que en realidad no se parece tanto. Y es que nuevamente el timing es terrible, sobre todo porque venimos de una huelga de actores, huelgas de guionistas en las cuales se busca proteger más el derecho de la propiedad intelectual o en este caso el derecho y uso de imagen, porque de hecho en términos legales uno puede protegerse cuando alguien está utilizando apariencia de una persona que es reconocida, en este caso Scarlett Johansson, y ahí sí podría utilizar recursos legales para impedirlo. Y la cuestión es que nuevamente el timing es muy malo, a pesar de que nuevamente Sam Alman quiere ser un asistente de voz que sea más inteligente, a ver si los asistentes sirven para algo más, porque fuera de, bueno, Alexa y Siri te sirven súper bien solo para poner cronómetros, timers, porque ni siquiera para poner las citas o decirte el clima son eficientes, entonces en teoría esto nos ayudaría a acercarnos más a esos asistentes digitales utópicos que se han estado buscando. Ahora bien, la desconfianza en las empresas de tecnología no es algo nuevo y es curioso porque por ejemplo se hicieron la presentación de distintas opciones para las computadoras que van a tener un chip de inteligencia artificial optimizado, wow, es como tener un chip para procesamiento gráfico optimizado, y dentro de esto se presentan las Copilot Plus, que como me da risa porque con Copilot Plus parece más bien un servicio de streaming que un asistente digital dentro de tu propia computadora. Y la opción del recall o de recuperación es muy interesante, ya que precisamente te ayuda a ver cosas que estuviste haciendo dentro de tu propio equipo. Un equipo que tú como consumidor estás utilizando para registrar datos. Es una herramienta que honestamente fuera, hay muchos quejosos de que dicen es que te están espiando con todos tus datos y es de, güey, están considerando los datos que yo por voluntad estuve escribiendo aquí en la computadora precisamente para que yo los pudiera utilizar después. Microsoft ya tuvo que aclarar por desgracia, o bueno, por suerte, no sé, precisamente de que todos los datos se almacenan de manera local dentro de tu computadora, nada se sube a la nube, no creas que los van a utilizar para meterte publicidad, aunque curiosamente con las últimas actualizaciones de Windows 11 tienes publicidad, pero no tiene nada que ver con esto, en realidad es un animal muy distinto. Y entonces es triste porque aquí vemos, como decimos en español, en Latinoamérica y en México, pues es que la burra no era arisca, entonces de repente los consumidores tendemos a simplificar respuestas o planteamientos y creemos que somos más importantes para las empresas de lo que en realidad somos. Tenemos los casos de que, ay, es que Instagram me está espiando y me está mandando publicidad direccionada. Está mandando publicidad direccionada a una zona dentro de un, que pueden estar relacionadas con una IP y las búsquedas que se hicieron acá. Entonces, si alguien estuvo buscando sobre, no sé, cobertores o colchones, pues es probable que le pueda mandar eso gracias al nivel de búsquedas que se estuvieran utilizando, pero no te esté espiando a ti directamente para presentar ese tipo de resultados. Pero bueno, queremos creer que las compañías quieren todos nuestros datos por lo valioso que son. Así como estoy yo, hay cientos de miles de personas aquí al lado que ofrecen datos que probablemente sean mejores compradores, pero bueno. Y ojo porque, por ejemplo, a esto de la desconfianza le podemos agregar los resultados de Google, que está citando bromas o páginas de parodias como The Onion, o Serial de Forma aquí en México, por ejemplo, como fuentes relevantes para darte algunos resultados, ¿no? Y en la práctica, por ejemplo, sí, se presentan esos casos, pero son una minoría en comparación con la totalidad de los casos y son más que nada la anécdota como para mostrar de que hay algunas fallas en el sistema, ¿no? Y es que también aquí hay una cuestión porque tenemos nuevamente una falta de tacto, una falta de ética, tal vez también por distintas empresas que están buscando utilizar el trabajo de otras personas. Y esto se va juntando y por eso es que distintos sectores están manifestando su desconfianza contra todas estas empresas y honestamente se empieza a cuestionar sobre si vale la pena darle nuestros datos a estas herramientas, considerando el tipo de resultados que nos están ofreciendo o incluso si vale la pena destinarles la capacidad de procesamiento y el consumo de energía eléctrica que se da para que hagan este tipo de funciones, ¿no? Y tristemente, por ejemplo, los generadores de imágenes pues sirven más para generar memes que, no sé, para ese tipo de poder se podría utilizar para curar el cáncer, no sé, vámonos a los extremos ya que estamos en esto, ¿no? Y ojo porque también aquí para finalizar les quiero recomendar una lectura que recuerden que la van a encontrar en las notas del episodio, precisamente es del MIT, en el cual se habla sobre el manejo energético de estas energías. Y por ejemplo, si bien se ha popularizado algunos compartidos de que, no sé, el crearte una imagen en Dali puede requerir tanto poder como el cargar tu vehículo eléctrico en la noche, tu Tesla desde luego, todo esto son exageraciones en general. Y este compartido tiene una revisión, por ejemplo, que se hizo en el 2022 y que, por ejemplo, la energía utilizada en distintos centros de datos que en aquel entonces se utilizaban para minado de criptomonedas, por ejemplo, o desarrollo de inteligencia artificial equivalía al 2% del consumo eléctrico mundial. Entonces, vamos a tratar de ver qué podría pasar en el futuro en el 2026 y se espera que en esos cuatro años se duplique llegando a un 4%. Y esto, más o menos, en una escala mínima equivaldría a algo así como 160 terawatts extra o en una escala máxima 590 terawatts. Lo interesante de esta revisión es que, al conjuntar todo, se espera un incremento de 2.500 terawatts de consumo eléctrico, pero esto incluye el consumo industrial, así como la carga de vehículos eléctricos. Y en el caso de los centros de datos para las cías, el mayor consumo de hidrocarburos y otras fuentes de energía viene por parte de la construcción de estos centros de datos, lo que implica extracción de acero, por ejemplo, minería, producción de cemento, manufactura de los chips. Entonces, se está gastando más precisamente en preparar estos centros de datos, en construirlos físicamente, que en el uso que van a tener en su futuro. Y, por ejemplo, en este mismo estudio van a encontrar, y hay una referencia que a mí me llamó mucho la atención por parte de Robinson Mayer, una de las personas que estuvieron a cargo de esto, y es que, por ejemplo, en 1999 se esperaba que el uso de computadoras en general, recordemos que es cuando el boom del Internet, América Online regalaba CDs para conectarte desde cualquier lado, implicaría que el total del consumo eléctrico en Estados Unidos, esto sería un 13%, y en la práctica en realidad se llegó a un 3%, a pesar de que esas computadoras eran mucho menos eficientes de las que tenemos actualmente. Basado en los comentarios que vemos y en el estudio que les recomiendo echarle un ojo, no está tan pesado, son como unas tres cuartillas más o menos. Si nos basamos en esos datos, con los datos que estuvimos comentando aquí, vamos a estar en números similares, llegando a un 4% del total del consumo eléctrico. Lo curioso es que el verdadero costo por el consumo de esto, por estos usos y desusos de estas distintas tecnologías, viene más en los terrenos éticos, laborales y sociales, en donde, al menos en los lugares en donde ha habido implementaciones adecuadas, no se reducen, por ejemplo, las jornadas laborales, sino que hay mayores cargas de trabajo optimizadas gracias al uso de estas tecnologías, gracias al uso de estas herramientas. El sueño de que nosotros nos íbamos a poder jubilar y que los robots nos iban a poder mantener trabajando por nosotros, todavía sigue quedando muy, pero muy lejos. A menos, desde luego, que nosotros seamos mega millonarios, que vivimos de nuestros intereses y podríamos gastar y no preocuparnos por laborar. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar sobre una entrega previa en donde cuestionamos qué tanto nos cuesta usar las inteligencias artificiales, revisa nuestro episodio 310 en donde fue la primera vez que comentamos esto y seguramente tendremos más de 10 hasta con el mismo título. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa y espero que tengas un increíble fin de semana. Y si están en Estados Unidos, que disfruten el puente del Memorial Day. Adiós.